que es lo que le pasa al carro cuando tiene doble aire la temperatura de un lado sale 69 y del otro lado 88 se fijan como esta valiendo las presiones la temperatura mas que nada aqui porque le falta gas muchas veces sucede eso de un lado va a salir frio y del otro lado caliente por falta de gas pero aca afuera otra vez volvemos afuera volvemos otra vez afuera la presión esta baja y esto me indica que le falta gas yo la recomendacion para este carro seria nomas vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerle vacio e echarle gas pero este gas es medio cariñoso este y si te puede costar 300 dolares 200 dolares cargar gas en otro carro normal te puede costar mucho menos pero esto sale mas caro y eso es aqui en Estados Unidos no se cuanto cuesta en los demás lugares el gas el gas R1234 y direga F y aceite de compresora SAEJ639 y este carro lleva 709 gramos o una libra 56 eso es lo que lleva no le puedes echar de mas ni de menos equivalente por decirlo si hay 3 botes cada bote que venden tienen 8 libras y eso es lo que hay que hacer bueno nos vemos en otro proximo video ya saben yo soy Luis de LVJT KroService y nos vemos Bye Hasta la proxima